Más vale un feo alegre que un guapo amargado El feo está de moda El feo está de moda Aunque usted no lo crea El feo está de moda El feo está de moda RIVAL RIVAL Como posible, eso es increíble Fue con los muchachos, ahora dicen al revés Porque a nosotros nos dejan a un lado Y ahora el feo está que está más cotizado Si tú vas para el disco Si tú vas para el trabajo Si tú vas para la esquina En cualquier lado le está más cotizado El feo está de moda El feo está de moda Como dice que dijo El feo está de moda El feo está de moda Gabyboy Subiendo, subiendo Como quisiera ser feo por un minuto ¿Para qué compadre? Para saber lo que se siente Escriba 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 El feo está de moda El fin le pide y viene gente muy extraña, que tiene quien dice, que hacen y lo sé, que las chicas les engañan, las dos malas, las hechas y siguen las chicas caminan desde el Si tu vas pa' la disco, si tu vas pa' el trabajo, si tu vas pa' la esquina, en cualquier lado estamos cotizados El feo está de moda, el feo está de moda ¿Cómo dice el que dijo? El feo está de moda, el feo está de moda Tengo lo que con las manos arriba y haciendo palmas y dice En ese curito que dice El feo está de moda 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 El feo, el feo con las manos arriba El feo, el feo con las manos arriba